Y en otra información, miren ustedes, entregaron los premios MTV en su versión europea, el día de ayer con una transmisión en vivo a nivel mundial. Y bueno, como era de esperarse, Lady Gaga arrasó con tres reconocimientos, con todo y que la cantante no estuvo presente en la ceremonia. Ganó Mejor Artista Pop, Mejor Artista Femenina y Mejor Canción por Bad Romance. Katy Perry, que competía directamente con Gaga al tener cinco nominaciones cada una, se llevó el premio más importante de la ceremonia, el del video del año. Y bueno, la presencia latina se hizo presente con David Bisbal y Shakira, esta última, encargada de abrir la ceremonia al interpretar su más reciente sencillo, Loca, y también el tema del Huaca Huaca. Además, bueno, también Shakira recibió un premio especial por su labor altruista, gracias a su fundación, Pies Descalzos. Eva Longoria fue la conductora oficial junto con Justin Dewar, y bueno, también por ahí estuvieron Rihanna, Paramore, Miley Cyrus, Bon Jovi. Y bueno, sin duda todos, todas estas estrellas brillaron en Madrid durante esta entrega de premios de los MTV. Muchas gracias, pequeños monstruos, Budapest, dame hola a MTV. Loca, loca, Shakira, guapísima también, por supuesto. Y por otro lado, les cuento que la semana pasada fue Ricky Martin el que dio de qué hablar en el programa de Oprah. Y el día de hoy, esta semana, serán los hijos de Michael Jackson quienes finalmente, y por primera vez, ofrezcan una entrevista para la conductora americana. El programa se grabó el mes pasado en el jardín de la residencia de la familia Jackson en Encino, California, y no en un foro de televisión. Esta es la primera vez que parte de la familia de la estrella del pop sale en televisión de esa manera tras su muerte, por lo que se espera que la transmisión rompa récords de audiencia televisiva. La emisión llega cargada de polémica por parte de Randy, hermano del cantante, pues este declaró que se están rompiendo las estrictas reglas de Michael respecto a grabar imágenes de sus sobrinos. Además, expresó su disgusto de que fuera Oprah quien hiciera la entrevista, pues sería la última persona sobre la faz de la tierra que Michael hubiera querido ver alrededor de sus hijos. Y todo esto, pues bueno, ustedes recordarán porque en el 2005 la conductora de televisión habló en uno de sus programas con el tema de pedofilia, y bueno, por este motivo el cantante se molestó ya que tocó su nombre, tocó su tema. Señores, hasta aquí la información, yo regreso con más. Tatiana fue, bueno, perseguida por los medios de comunicación y al suelo fue a dar la cantante. Les platico, más adelante estoy más aquí en Tras los Famosos.